Siempre desde pequeños hemos sido huérfanos Y difícil dicha situación para nosotros dos Nunca debes de dejarte, siempre debes defenderte Si te dicen que te mueras, que ellos mueran dos veces Te conozco bien, Fumi no, si dices que no lo sé Será al revés, juntos en el orfanato entonces me escapé Fue Otomenesan, quien quiso cuidarme, quien se tomó la molestia de educarme Street Cats formó parte en donde una mañana mi hermana traería a la casa una chica ¿Quién formaría parte de nuestra familia? Una chica peculiar, una Neko parecía Ella tenía un pasado parecido a nuestros días Pero si nadie que la cuidase, el que se haya ido no es culpa de nadie Ahora es nuestra familia, vamos a buscarle Tú no debes sentirte sola Aquí nos tienes, somos tu familia Tú no debes sentirte sola Aquí nos tienes, somos tu familia Para nosotros no eres ninguna molestia Casi pasamos por lo mismo, debes de tenerlo en cuenta Ya no digas que te vas, mira más allá Tu familia te espera En la escuela disfrutando, medio tiempo trabajando Pasteles elaborando con los amigos al lado Si las cosas han cambiado es porque estás aquí Todo ha sido divertido, no lo crees, no soy mi Que el video promocional no fue lo que se esperaba Pero sin lugar a dudas, diversión Fue genial conocer el mar Se pinta en tu rostro una sonrisa Soy feliz y tanto lo deseábamos oír Festival deportivo, si es contigo será divertido Ya no importa tu pasado, tu futuro está elegido Tú también te escapaste, nosotros tu familia Estás reunido y te digo Tú no debes sentirte sola Aquí nos tienes, somos tu familia Tú no debes sentirte sola Aquí nos tienes, somos tu familia No te lleves a nosomis, importante pa' nosotros Aquí todos la queremos, especial el vínculo con el que nos conectamos Nosotros lo formamos